a esta hora yo gritaba de dolor a las diez con doce la ropa se quemó también y salí casi desnuda por la calle a pedir ayuda mientras que mi mamá también con las quemaduras que generó el ácido iba corriendo detrás de uno de mis agresores pasaron cinco años y sigo sin tener justicia lo único que pido es justicia lo único que pido es continuar mis 26 años porque yo me quedé en esos 26 años de edad y vi transcurrir a muchas personas vi transcurrir el tiempo mientras que yo me quedé encerrada sólo pido justicia para que mis 26 años comiencen a correr porque yo no tengo 31 me quedé estancada en 26 sólo pido justicia porque quiero paz